¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad creo que afortunadamente se me han presentado muchas oportunidades en mi vida desde que empecé a introducirme en el mundo laboral y lo profesional y afortunadamente he sabido aprovecharlas y me ha ido bien y me he dedicado a lo que me gusta, a lo que siempre he querido, no a la cantada, pero sí a los medios de comunicación y esto pues obviamente me ha ayudado a seguir trabajando y a seguir ofreciendo lo mejor de mí, haciendo lo que más me gusta. ¿Qué es la cantada? Es como dar como tus habilidades, entender, aceptarlo y no frustrarte por eso. Yo ahora lo manejo como de cotorreo, pero sí, fue lo único que me detuvo. Aunque hoy acabo de descubrir que puedo aprender a cantar. Si Paulina Rubio pudo, ¿por qué yo no? Híjole, sin lugar a dudas yo creo que es encontrar el equilibrio como mamá. Aunque la sociedad ha cambiado, los tiempos han cambiado y sabemos que hoy en día mamá y papá trabajan y pues hay que hacer equipo, siempre va a ser muy complicado no estar al 100% con tus hijos. Más ahora en estos tiempos de pandemia, en donde se requiere mucha atención de los papás para apoyar a los hijos con sus clases digitales y con todos estos cambios que se han presentado últimamente. Creo que eso es como el mayor desafío que estoy enfrentando hoy en día. Que no desista, que siempre luche por sus sueños y que valore a la gente que tiene a su alrededor, porque no siempre van a estar ahí y que esos consejos que te dan, esos regaños que te dan, seguramente serán para hacer de ti una mejor persona. Creer, confiar, creo yo, darles la oportunidad, darnos la oportunidad, porque a lo mejor, aunque hoy en día se habla también de mucha apertura, de mucho empoderamiento de las mujeres, hace falta que realmente la gente crea que la mujer es capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Porque se han hecho y tenemos muchos nombres de mujeres importantes a nivel mundial que están haciendo cosas importantes, incluso en el espacio, ¿no? Pero yo creo que se trata de darles esa oportunidad realmente porque creen en sus habilidades y en que pueden hacerlo, no solamente por el tema de inclusión y porque está de moda este tema de las mujeres, incluirlas y tal, sino porque realmente crees que ellas lo pueden lograr.